Tras varios años de demora, los borradores del sector Los Rielitos de esta ciudad continúan a la espera de que se les acondicione sus calles, las cuales, tal y como se puede observar en las imágenes, están en mal estado, por lo que solicitan su acondicionamiento. Esa calle, mira, ve, oye como uno se ve aquí, con un rojo que no se le aguanta a uno, de ese poivazo, y ese registro desde que con unas harinas, es tomando agua de la cloaca, que uno está aquí, y nunca la arreglan en la calle, ¿qué más yo te puedo decir? Aquí se ha hecho de todo, y no por un asunto, de todo se ha hecho aquí en este barrio, se ha hecho mucha huelga, muchos rebuses, la gente ha ido allá mismo a hablar con Ale. Nosotros queremos, por Dios, que nos arreglen estas calles, porque nos estamos enfermando, el polvo no tiene ya los pulmones cogidos a varias personas, y no se oye decir que aquí se va a hacer un arreglo a esta calle, nosotros queremos, por Dios, que sí nos lo arreglen, porque nosotros somos moradores de esta comunidad, ya que no hay junta de vecinos que griten por esta comunidad, y nosotros queremos, como familia que somos, y unidos en nuestra comunidad, queremos que nos lo arreglen. Hay mucho grenaje de agua negra, que nos están contaminando, y esas son otras cosas que también no se sabe, si la cloaca o qué es que está tapado. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.